Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no creerás lo que pasó en la Cámara de Diputados Tremendo encontronazo con los paniaguados La senadora Lucía Mesa encara a los paniaguados, a Kenia López, a Yulem Rementería y le da tremendo cerrón de hocico porque dice este panista que los de Morena van a perder en el 2024 y se quieren robar las elecciones que ellos no fueron, que en el 2006 se robaron la elección y hoy gracias a estos señores México está en una crisis de inseguridad hoy está detenido y declarado culpable sus altos funcionarios de los paniaguados García Luna ya es declarado culpable por tener vínculos con los grupos organizados que trabajaba con el comandante supremo Felipe Calderón y todavía se atreven a hablar estos señores que Morena no ha hecho nada cuando les ha quitado las pensiones a los expresidentes que se robaban el dinero que trabajaban para los grupos organizados y la cuarta transformación se nos entregó ese dinero a las personas más vulnerables de nuestro país eso no es hacer nada por los mexicanos cuando ellos solamente se robaban el dinero cuando esta persona que está hablando está perjudicando a todos los mexicanos pues vamos rápidamente a ver a qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados pero antes los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información es muy importante amigos a que nos ayuden a suscribirse a este canal para que nosotros sigamos subiendo este tipo de información pues vamos rápidamente primero a ver la participación de el paneaguado Yulen, Yulen Reventería y después la participación de la senadora Lucía Mesa senadora de Morena como encaró a este panista y a Kenia López que está ahí de metiche porque no sirven para nada vamos a escuchar rápidamente parlamentario del partido Acción Nacional con un posicionamiento en contra hasta con miedo sube este señor vean su cara adelante senador, gracias a ver, a ver así decía una legisladora de Guanajuato hace un momento vamos a hablarnos las netas ¿por qué no quieren la marcha? porque todo lo que han venido a decir aquí ni siquiera tiene que ver con el plan B tiene que ver con el miedo que le tienen a una marcha de ciudadanos convocada porque saben que esa marcha será realmente muy nutrida pero además muy genuina porque pide algo que la gente está buscando ¿cuál es la verdadera razón por la que está ahora sí en proceso este famoso plan B que no es más que una deformación una destrucción el acabar con la democracia en nuestro país ¿cuál es la verdadera razón? el miedo el terror que le tienen a la gente porque saben pues una pequeña pausa que va a terminar la democracia en nuestro país en la reforma que propuso el presidente López Obrador lo que ya no quería el presidente era que se robaran estos pañaguados las elecciones para que trabajaran con los grupos organizados eso es algo evidente que los mexicanos están apoyando cada vez más al momento de la cuarta transformación se están dando cuenta de que estos panistas son los culpables de cómo los encontramos vamos a seguir escuchando ahí por ahí estaba yo preguntando ¿cómo se llama este personaje? así son ustedes recuerdan a Pierre Nodoyuna así son ustedes no dan una gobernando no saben gobernar no hay una cosa que hayan hecho bien van para cuatro años y tienen que culpar a los de atrás a esos y si hubiera que culpar a otros tendría que culpar a otros más otra vez hablemos del hablamos del plan B son unos cínicos vamos a hablar de lo que es bueno de lo que les sirve a los mexicanos ¿qué es lo que quieren? ¿qué hay en el fondo? a ver en una frase quieren robarse la elección del 24 eso es lo que quieren porque la tienen perdida por más que griten por más que digan saben que la tienen perdida y la gente los va a poner en su lugar y les doy unos ejemplos les doy unos ejemplos les doy unos ejemplos como se entusiasman con los personajes del pasado los san hasta de amar miren el daño el daño no es a quienes sanen las fotografías ni siquiera es a un partido político al PAN gracias por promocionar el mejor partido de México por cierto lo que quiero decirles es que el daño es a 2 millones 423 mil ciudadanos que organizan la elección por favor 2 millones 423 mil ciudadanos que organizan la elección que participan en la elección sépanlo bien senador permítame senador senador César Cravioto ¿con qué objeto? que acepte el orador permítame senador acepta una pregunta termino termino y con mucho gusto senador claro que sí continúe también con mucho gusto todos los que quieran sin ningún problema miren les decía lo que les duele lo que le tiene es miedo es al despertar ciudadano porque les decía el pierno de oyuna que es el personaje favorito si no debería serlo anótenlo porque no hacen una cosa bien la gente lo está conociendo y cuando ves que tropiezas una vez y tropiezas otra vez pues te das cuenta que el gobierno que encabezan no sirve y véanlo vean las mediciones que tanto les gusta presumir en donde están los peores gobiernos calificados de este país ahí en Morena los principales son de Morena los principales son de Morena y apenas tienen poquitos años que los conocen dejen que los vean unos años más dejen que pasen unos cuantos meses y en el 24 el desencanto será total y por qué lo digo porque vean lo que ya viene sucediendo y por eso los ciudadanos van a marchar aunque algunas senadoras no quisieran aunque algunos senadores les moleste los ciudadanos van a marchar porque están hasta aquí porque saben que no sirven para gobernar y miren ejemplos qué pasó en el 2021 de cómo cambian las cosas qué rápido se les olvidan los números bueno amigos eso fue lo que dijo el senador de los paniaguados de verdad me daría vergüenza estar en sus pies de este señor porque todo lo que sale de su boca es lo contrario de lo que los mexicanos piensan o como vemos a este señor ellos son los que tienen miedo al despertar de la gente y hoy la gente está más despierta que nunca por eso en el 2018 votaron más de 30 millones de mexicanos a favor de la cuarta transformación ni ellos juntos con el PRI con el PAN con el Miento Ciudadano con el PRD van a poder ganar algo que ya es evidente que este gobierno de la cuarta transformación está apoyando más que nunca al pueblo de México a las personas más vulnerables cuando ellos gobernaron cuando ellos llegaron al poder robándose la elección trabajaron para los grupos organizados y hoy amigo le tiembla hasta la boca a este señor de nervios porque sabe sabe muy bien que lo que sale de su boca no tiene argumentos vamos rápidamente a ver como la senadora Lucy Mesa senadora de Morena le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos vamos a escuchar buenas tardes compañeras y compañeros yo no sé por qué tanto brinco estando el piso tan parejo aquí están los verdaderos delincuentes electorales y los delincuentes que operaron al amparo del poder para proteger al crimen organizado que no se nos olvide porque aquí está y de una vez les digo Felipe Calderón debe ser llamado a cuentas también para ver hasta dónde llegó su complicidad en este tema tan bochornoso que hoy nos tiene sumidos en esta crisis a este país mentira es una verdadera mentira lo que aquí se ha venido a exponer la oposición que ha venido a exponer la oposición sobre el dictamen del plan B en materia electoral no se está destruyendo al Instituto Nacional Electoral no estamos dándole vida eterna a los partidos políticos no estamos violentando la ley como aquí se ha querido decir lo que sucede es que la oposición quiere victimizar a los verdugos de la democracia quieren mantener a un órgano electoral robusto y que opera con intereses partidistas alineados al neoliberalismo pretende proteger sus propios intereses electoreros que quede muy claro el artículo 12 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales no se toca en este dictamen no se van a transferir los votos a partidos minoritarios en las coaliciones o candidaturas comunes no se va a dar vida artificial aquellos partidos que no reúnan el porcentaje legal para continuar vigentes este artículo se va a quedar como está es decir cada partido político aparecerá en la boleta electoral con su propio emblema los votos que obtengan se sumarán para el candidato de la coalición en ningún caso se podrá transferir o distribuir votos para los partidos coaligados no estamos debilitando al INE por el contrario estamos impulsando la austeridad democrática tenemos un órgano electoral que representa miles de millones de pesos México tiene una de las democracias más caras del mundo realmente se trata de tener un instituto ciudadanizado de que la gente elija a sus consejeros electorales la misma encuesta del INE demostró que las y los mexicanos están de acuerdo en tener instituciones y elecciones más baratas hay consejeros que ganan el doble o el triple que el presidente tienen prestaciones de primera la honestidad debe ser cualidad nata de los consejeros y de todos los servidores públicos no justificar los sueldos faraónicos bajo pretexto de que es para que no se corrompan no nos engañemos ni generemos juegos sucios los opositores han tratado de manejar el tema como defensa de la democracia pero realmente es defensa de los intereses de unos cuantos son los conservadores que secuestran el tema y quieren utilizar a la ciudadanía para conseguir sus fines pero debemos de ser claros la democracia y las instituciones están garantizadas pero merecemos un ejercicio a la altura de nuestra sociedad y de nuestros tiempos que vivimos no podemos mantener instituciones faraónicas cuando el país se está transformando y hoy la prioridad es la gente la democracia la austeridad y la honestidad ahora los del PRIAN organizan una nueva marcha supuestamente para apoyar al INE cuando en realidad es cuidar sus propios intereses quieren manipular con sus supuestos respaldos a los consejeros electorales y a los funcionarios del órgano electoral pero ustedes van a marchar el próximo domingo en favor de la corrupción de la opulencia electoral y de los excesos desmedidos que durante años han cometido aquí la oposición habla de futuros fraudes electorales porque en realidad son una oposición moralmente derrotada yo les recuerdo que no somos iguales no estamos pensando ni fraguando fraudes electorales a priori como lo hacían ustedes en el pasado no se equivoquen Morena tiene una preferencia electoral suficiente amplia para ganar las elecciones en el 2024 Morena está del lado de la gente Morena representa los intereses más profundos de esta nación no necesitamos maquinar fraudes electorales porque contamos con la preferencia del pueblo mexicano ahí están las encuestas en todas tenemos una preferencia electoral y una aceptación presidencial que ni todos juntos ustedes tienen bueno amigos esto fue la participación de la senadora Lucía Mesa senadora de Morena como encaró a este paniaguado que es lo que están protegiendo estos panistas con la bola de corruptos la bola de traidores a la patria de Kenia López Xochitl Galvez Lili Tellez y este senador pues tramposo mentiroso de Yulén Rementería van a marchar amigos para proteger según al INE o a Lorenzo Córdoba pero más allá ellos quieren amigos que ese árbitro vendido sea a favor de los priistas y los panistas para que vuelvan a poner a un secretario de seguridad que trabaje para los narcotráficos para el narcotráfico y así reciban ese dinero eso es lo que realmente quieren si van a ir a marchar el próximo domingo todos estos paniaguados sin más amigos si les gustó esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y ayúdenos a suscribirse a este canal para que nosotros sigamos subiendo todo este tipo de información y sigamos callando boca de la corrupción en la boca de los traidores a la patria que tanto han perjudicado a todos los mexicanos pues gracias y nos vemos en un próximo video adiós chau